¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hey Tofu! ¿Quieres venir conmigo? Veo que en mi alcancía tengo suficiente dinero para comprar libros y juguetes para los niños de orfanato. ¿Podrías ayudarme a comprar y distribuir los regalos? ¿Vas a regalar a otros niños todo lo que tienes ahorrado? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No quisieras comprarte algo para ti? Tofu, no podemos siempre pensar solo en nosotros. A veces debemos ayudar a las personas que no tienen las mismas posibilidades. Déjame contarte una historia sobre la bondad. Robin Hood Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo en Nottingham, Inglaterra, cuando el rey Richard reinaba en el país. Su hermano menor, el príncipe John, fue un príncipe malvado, que estuvo a cargo del reino mientras el rey estaba en la guerra. El príncipe John no era amable con la gente común de Nottingham, y no tenía consideración con los pobres. Durante su mandato, los ricos eran más ricos. Mientras los pobres eran más pobres. Los pobres no tenían a nadie que los ayudara, excepto Robin Hood, o el ladrón encapuchado, como era conocido. Robin Hood tenía un compañero fiel, llamado Pequeño John. Robin Hood robaba a los comerciantes ricos. Y a las caravanas del príncipe, que llevaban los enormes impuestos recaudados de los pobres. Cuando cruzaban el bosque de Sherwood, que era el lugar de Robin Hood, camino a la tesorería del príncipe. Y distribuía el botín entre los pobres. Su generosidad lo hizo ganarse el nombre de príncipe de los ladrones, entre la gente común. Y muchas recompensas eran anunciadas por el sheriff a cambio de su captura. Pero esto no detuvo a Robin de hacer sus buenas acciones. Un día, cuando Robin Hood y sus amigos habían robado otra vez una caravana del príncipe, el príncipe llamó al sheriff de Nottingham, al palacio. Esta será la última vez que Robin Hood nos humilla a mí y a mis hombres, sheriff. ¿Qué están haciendo sus tropas? ¿Por qué no han capturado a ese ladrón aún? Lo estamos haciendo todo, su Alteza. Le aseguro que lo tendremos pronto. Más le vale. De no ser así, alguien más será castigado. El sheriff hizo un nuevo plan con sus hombres. Decidió anunciar que una competencia de tiro al arco se llevaría a cabo en Nottingham. Y el ganador sería nombrado el mejor arquero de Nottingham. Y también ganaría un beso de la donceña Marian. Un día, Tuk, el amigo de Robin Hood, vino a visitarlo. ¿Has escuchado sobre la competencia de tiro al arco que el sheriff anunció para mañana? Sí, tenemos a Fryar. Y los hombres y yo pensamos que Robin no debería ir. Es una trampa ideada por el sheriff. Toda Inglaterra sabe que Robin Hood es el mejor arquero que hay. Robin no necesita ir y probar nada allí. Te preocupas demasiado, pequeño John. Relájate. Iremos y nos divertiremos mañana. Y para asegurarnos de que nadie nos reconozca, usaremos disfraces. Y así, al día siguiente, Robin Hood y sus amigos usaron disfraces. Y fueron a la competencia. Justo como Robin predijo. ¡Nadie fue capaz de reconocerlo! Pronto, era el turno de Robin Hood de disparar las flechas. Hizo el primer tiro y atinó justo en el centro de la diana. La multitud aplaudió a este arquero desconocido. Entonces tomó otra flecha y disparó de nuevo. Esta otra también atinó al centro. La multitud aplaudió más. Los aplausos llamaron la atención del sheriff y volteó a ver cuál era la razón. Para entonces, Robin había tomado la tercera flecha y disparó. Dio en el centro también. Cuando con la cuarta flecha hizo lo mismo, el sheriff se dio cuenta de algo. ¡Ese no es un desconocido! ¡Ese es Robin Hood! ¡Nadie puede disparar cuatro flechas de ese modo! ¡Atrápelo! Toda la multitud se alteró cuando los hombres del sheriff arrestaron a Robin Hood. ¡Córtenle la cabeza! Pero el pequeño John se movió rápidamente. Agarró al príncipe y le puso un cuchillo en la garganta. ¡Suéltelo inmediatamente! Los hombres del sheriff no tuvieron más opción que dejar ir a Robin Hood. El príncipe de los ladrones y sus amigos se alegraron y se fueron del campo de tiro al blanco. Pero no sin que antes Robin Hood saltara a la torre y robara un beso de la doncella Marianne. De vuelta al bosque de Sherwood, Robin Hood y sus amigos se reunieron y celebraron. ¡Tenías razón, Robin Hood! ¡Hoy fue muy divertido! ¡El sheriff tenía esto planeado! ¡Seguro que sorprendiste a la doncella Marianne también! Bueno, no tanto como se sorprenderá el príncipe cuando se dé cuenta de que robamos cuatro bolsas de oro de su tesorería durante la competencia de tiro al arco del sheriff. Todos comenzaron a reírse. ¡Guau, Kia! Esta es una historia muy inspiradora sobre no ser egoístas y ayudar a los necesitados. Voy a cambiar mi forma de ser de ahora en adelante. Estoy muy orgullosa de ti, Tofu. Esa es una gran decisión. ¡Sigue haciendo buenas obras! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!